No pude terminar mi kill, lo están heavy viendo detrás de la piedra. ¡En la casa y gente! ¡En la casa! Tumbé uno de las casas. Vamos para allá. Vamos para las casas, Melisandre. Estoy curando, estoy curando. Estoy curando. La casa pequeña, segunda, derecha, izquierda. Me voy a matar. Tumbé otro. Tiene otro a la derecha, viniendo el blue. Mataron un equipo. Falta el equipo de la izquierda. Cuidado, de la izquierda venía otro equipo. Tumbé uno. Izquierda, izquierda. Los maté, los maté. No se escuchan pasos, solamente se escucha el que tumbé. Atrás, 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 atrás. En el árbol, 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 árbol. Fuera la verja. Árbol, Sammy. Se subí, ese árbol. Míralo, está open. Está tumbado. Voy a buscar ese rápido. Esta gente cayó. Se tiraron de acá, a las casas de colores. Otro, 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 otro. Otro de este ángulo. Otro de este ángulo. Tiene un tiro. Dos tiros. Se cayó, se murió. Esto es otro equipo completamente diferente. Oh, Dios, pusey, cabrón. Maté uno de los de acá. Están puchando por detrás, están puchando por detrás. Por la derecha de ustedes. Buena, uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. Le di un poco, le di un poco. Este cabrón no muere. Diablo, que estúpido soy. Ahí hay izquierda, bueno. ¿Izquierda? Oh, my God. Pues, puta, corre. ¿Cuántas DPs hay aquí? Claro. Oh. Oh, shit. Bien Quédate en la pantalla para que veas esto, huev** Está viendo, están viendo, todo el equipo está viendo Vete esto también, cabrón, mira Vete esto también, huev** Le di hecho ese tipo, le di hecho Y le di este hecho de nuevo, este hecho de nuevo Se tiró, se tiró, se tiró detrás de la casa azul, se tiró detrás de la casa azul Voy, voy, voy Se trepó a la casa azul, segundo piso En la roja, en la roja hay uno también Vector, Vector, casa azul, primer piso Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró Cayó, cayó uno, cayó uno acá Están muertos, están muertos Está aquí en esta casa, en esta casa chiquita Derecha Se cayó, se cayó Izquierda viene el otro Salió otro Otro, otro, otro Nooooo Nooooo No, de mierda lo Esto es otro tipo Lo tumbé, lo tumbé Y hay más Qué jodienda, cabrón Yo me di la vuelta rápido pensando que aquel era el cuarto player Wow, me tiraron con algo ¿Qué fue eso? Me pasó como una mosca por el lado Mira, ve, crossbow, crossbow Crossbow, cuidado desde las montañas Míralos aquí, míralos aquí, en las casitas, en las casitas de madera En las casitas de Pedro ¿Eso fue un knock? Jeje, un knock pero para el infinito y más allá, Bruce Me botó de tablita Aquí tienen que meter los cocodrilos de Red Dead, Bruce Para que tú veas Gente, gente, gente Cerca, cerca 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 Noreste Cerca Noreste Árbol Rojo Dos tipos Voy, voy, voy Lo veo, lo veo Lo veo No esté bien No esté bien Dos tiros, el de derecha Tres tiros Se cayó Árbol Rojo ¿Dónde está Árbol Rojo? Árbol Rojo, sí Sí, sí, sí Está moviéndose, está moviéndose Tiene dos tiros Y vamos a ver a ese borde Están peleando en el blue, loco Viene el carro, viene el carro Viene el tipo corriendo No lo veo Ya, ya, ya Bueno ¿Dónde está el tipo corriendo? No lo veo Buenísima Lo maté Voy a tratar de matar a esta gente Para salir de un lado Ok, vamos Están por aquí Cerca de esa piedra estaban No lo hay Está tumbado otra vez Hay otro en el árbol Sí, se supone que sean tres No sé tal que tumbaste Sí, tumbé en el árbol, pero hay otro Me voy pegando por la derecha Lo va a revivir en el mismo árbol Oye, bros Iba a cerrar de sí el culo Parece que lo dejó, lo dejó morir Le di un poco No lo dejó morir Lo tumbé otra vez Me están acabando las balas ya Qué bala, bros Lo tumbé, pero casi me mata Porque me tumbó Va a tirar el frag No, él está muy lejos Va a tirar el frag Le metí un tiro en el brazo Está corriendo de la derecha Está moviendo Voy a revivir rápido Yo lo estoy aguantando en él Está muerto, está muerto No los veo Yo no los veo Vienen de frente Vienen directito de frente 3.30, Sammy Directito de frente Estaba en el open Está corriendo hacia la izquierda ahora Le di un tiro Dos tiros Tres tiros Se cayó Ese mismo Vi unos más atrás Ahí Ahí, ahí es donde yo te digo Oh, por la trinchera Por la trinchera Por la trinchera Es un tipo ¿La trinchera? Le metí dos tiros Lo tumbé En la trinchera Pero no para... Sí que, no, pero el... Está como para cuarenta ¿Vale? Está como para cuarenta Si, me esta Buena Bruce Diablo, se me esta freezeando todavia en los juegos Tumbé una en el segundo piso del casino Por el lado queda para las escaleras Diablo Diablo Oh my god, estas disparando para aca Diablo, no tiene derecho Estan peleando en el oeste Mira esta luteando ese cabron Esta tu uno tumbao Yo voy para allá, yo voy para allá, norte Ahí se tiro, eso es lo que yo quiero Esta conmigo en los bloques Sammy En los bloques Sammy Y ahora cabroncito, sin tus ventanitas Se lo remato Ahí Esta subiendo, segundo piso Segundo piso, justo en las escaleras No tienes mas nada Si, tengo otra Que fue eso, que fue eso Que ni paraste Ya ya ya, estamos bien Yo cogí uno que el solto Izquierda, izquierda Hay un tipo aquí arriba Voy a flanquear, voy a tirar La pendeja es que ya Mira aquí cerca de mi Tuerca, tuerca, tuerca cerca de mi Voy voy Lo ven por la derecha, maybe Techo O están todos conmigo Yo estoy ya... Están justo detrás de la tuerca Yo lo veo Le di un poquito, le di un poco, le di un poco Yo no le di nada Me retó, me retó, se cayó Atrás, atrás, el suyo, atrás Lo mate al de atrás Uh, la pepe, let's go Viene uno puchando pa' mi building Voy Yep, está aquí Joder puta Está guapo, pendejo Vete pa'l lobby temprano, bebo Viene otro más Van a ir todo el mundo pa' allá ahora, cuidado Va subiendo otro Lo tumbé Oh fuck Sube, sube, sube la escalera Sube la escalera Ya, ya están muertos, están muertos Nos van a matar atrás de la pared Escucho paso Yep, tengo un tipo aquí Yo estoy muerto Al lado mío Por fuera Y yo también Yo lo ahí Cruz, a quién le tiras o quién te tira a ti Fui yo, fui yo Me estoy pegando por aquí Me jodiste el transporte Míralo, míralo, aquí el frente mío, Sammy, el frente mío Míralo, ahí Míralo, ahí Me dispara en izquierda El de la DP, me está descabronando Más a la izquierda, dale Cerca de las casas Más a la izquierda Cerca de las casas Sí, pero que no me puedo poner ahí donde tú estás No, 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 aquí te veo Aquí te veo, aquí te veo Dale suave, Sammy, me estoy metiendo bandage Vete con él si puedes, dale él O por lo menos acercarte No, no, él está, él está ¿Está en el chip? ¿El tipo está en el chip? Cerca de las casas Es lo más que sé Izquierda, izquierda, cerca, izquierda, cerca, atrás Atrás conmigo En mi piedra, en mi piedra, en mi piedra En mi piedra Yo lo veo, yo veo Lo maté, lo maté, lo maté Bueno, bueno, bueno Vamos para el círculo, Bruce Próxima casa En la izquierda de la carretera había un tipo Me dispararon Dentro de la casa, ¿verdad? No sé Míralo, sí, dos tipos En la izquierda Están bajando derecha también Oh, tenemos gente cruzando Cuidado, no me, son tres Aquí hay uno, detrás de nosotros ya Míralo ahí Lo maté, lo maté Me mataron los de la calle Ah, fuck Siento que hay un tipo al lado, me veo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí A la izquierda euch, míralo ahí Maldito sea ese tipo, loco Están tirando Mierda, están tirando Tumbe uno, tumbe uno Le di un body a otro Casi tumba a otro, casi tumba a otro Casi tumba a otro, el de la piedra Vamos a subir, revivir Tumbe el de la piedra, tumbe el de la piedra Te voy a tirar otro humo Revive cabrón Falta uno, está aquí conmigo a mi derecha, por favor Revive, 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 yo estoy aquí Estoy tratando de revivirlo Estoy puchando derecha Casi tumba a ese tipo que le está disparando a ustedes Tumbe uno dentro de la verga Tumbe otro dentro de la verga No, izquierda, izquierda mía No tengo balas Izquierda, izquierda, open Va para la piedra, va para la piedra aquí Tengo nueve balas Frente a mí Buena Buena Con las nueve balas Cabrón La verdad es exactamente lo que voy a decir No, voy a decir Falta una